La letra y la barra me la dio fue Dios, le doy gracias a él porque me dio este don, las metas son claras, pasará el Big Bo, ahora escribo canciones como las de Don. El reflejo de la vida para Brian Pedroso es dejar entrever a sus seguidores la realidad que afronta, pero a su vez resalta la esperanza que lo identifica por ser barranqueño. La canción se trata de mi vida, de mi sueño y en los sueños de los jóvenes, que es el momento de demostrarte que estamos hechos y de ampliar los talentos que Dios nos dio. Mírenme Ahora es un nuevo sencillo musical, ha trabajado por varios años para que su letra sea escuchada y aplaudida, por ello hace un llamado a la primera autoridad del distrito. También le quiero mandar un mensaje al alcalde de Barranca Bermeja y es que tenga prioridad los jóvenes de Barranca, ya que hay demasiado talento pero hace falta mucho apoyo. Su arte se basa en cantarle a una ciudad que lo ha visto crecer en su música, no olvida sus raíces ancestrales. No te respetimos, págame en Bitcoin, pobreza, contame que de ti me voy, sé de dónde ven y claro pa' dónde voy, Barranca, tierra de donde yo soy. No te respetimos, págame en Bitcoin, me esperan en que si también no puedo. También me pueden seguir en Facebook como Brian Pedroso Music, esto es de usted, mi gente, muy malo, bendiga. Brian Pedroso es el joven barranqueño que busca distinguirse entre los más reconocidos artistas del género urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!